hola amigos amigas qué tal estáis vamos con la comparación del nuevo perfume de armani y love with you y el nuevo perfume de elisa girl of now forever bien aquí los tenemos los dos vamos a tener en cuenta algunas de sus notas que nos hagan discernir un poquito cuáles se adecúan un poquito más al gusto de cada uno y además os de hoy mi opinión personal de acuerdo por supuesto ya sabéis que en este canal la opinión sincera de cada uno es súper importante yo os invito a darla puesto que mi opinión es personal hay quien puede coincidir con mis mismos gustos y quien no así que por supuesto dejándose abajo vuestras opiniones sinceras vamos con ellos podemos empezar con in love with you que es el primero que nos llegó en el que vamos a encontrarnos con un perfume de intensidad suave su duración no es tanto como nos esperábamos que puede llegar a unas tres o cuatro horas teniendo en cuenta que es uno de parfum se nos queda suavecito y tenemos un perfume protagonizado por la frambuesa y la grosella negra tiene notas florales pero que se quedan un poquito apagadas en segundo plano atrás sobre todo por ese protagonismo de la frambuesa y de la grosella negra muy presentes en este perfume luego tenemos girl out now forever en el que nos encontramos un perfume que de intensidad se queda media media suave no es del todo suave ni del todo medio se queda ahí ahí pero que tiene una estela fabulosa que se deja oler muy agradable y luego además tiene una duración que a mí con la piel bien hidratada me ha llegado a durar las nueve horas en piel por lo cual tiene una duración fantástica también es un eau de parfum en el caso del perfume de girl out now nos encontramos un perfume también protagonizado por la frambuesa tiene grosellas negras pero las grosellas negras se quedan están bastante más flojitas que en el perfume de armani y sí que viene muy bien acompañado por notas frescas de limón y luego por un acompañamiento floral que si se hace más protagonista y que suaviza un tanto este perfume como es de las de la rosa la flor de azahar de naranjo el pachulí y otras notas pero digamos que por supuesto igual que en este perfume los dos son protagonistas la nota de la frambuesa ambos acompañados por flores en el que éste no son tan protagonistas y en este otro sí que lo hace más suave este es frutal floral bastante notorio y en este otro de armani sí que lo sentimos más que otra cosa brutal bueno yo creo que en cuanto a duración es cosa de cada uno porque si te gusta mucho un perfume te va a dar igual la duración que tenga te lo vas refrescando un poquito más yo creo que en cuanto a la intensidad sí que va a ser importante para cada uno de nosotros porque hay personas que probablemente estos tonos estos tonos frutales que nos encontramos en estos perfumes si son demasiado potentes para muchas personas no van a ser muy llevables y hay quienes prefieren más un perfume suave que uno con unos tonos un poquito más fuertes yo personal y luego depende de quién lo huela y cuál os enamoré más para mí personalmente creo que es en esta ocasión me declinó totalmente por el perfume de elisa girl of now forever me parece un perfume que esa nota de frambuesa está fabulosamente bien acompañada por esos tonos florales me encantan los tonos frutales armani me gusta lo estoy utilizando pero si me tengo que decantar si yo me ponen los dos en un estante me dicen y se elige voy a elegir el gift of now porque éste lo encuentro con mucha mejor acompañamiento de esos esas tonos florales que acompañan a la frambuesa e incluso el tono cítrico fresco del limón lo hace muy rico muy fresco para además esta temporada de primavera que entra yo creo que lo voy a usar mucho y yo me declino por éste por supuesto ya sabéis amigos es una opinión únicamente personal y me encantaría conocer vuestra opinión ya sé que muchas de vosotras habéis pasado por la perfumería porque ya están allí desde hace unos días así que si tenéis la ocasión por favor dejadme vuestra opinión sincera de con cuál de los dos os quedaríais y que os parecen uno u otro las reseñas si no las habéis visto están en el canal os voy a dejar abajo los enlaces si queréis la comparación de estos perfumes junto de otros que aún no he preparado me lo decís que lo voy apuntando que estoy preparando comparaciones de estos dos a ver qué nos parecen de acuerdo un beso enorme a todos hasta el próximo vídeo